La infracción No, es que ahorita es la prepotencia de ellos Le dan la infracción Suéltame Ya deja al oficial, tampoco lo maltrates Oye, ¿por qué lo estás maltratando? Si, ¿para qué lo estás maltratando? Si, eres delincuente No tienes facultades para eso Oye No tienes facultades para estarlo agrediendo Oye, ahí está la calle Ya, ahí está la calle Ya está ahí, ahí está la calle Suéltame Te dije, ya se te fue el del Sol de Puebla ¿Qué vas a hacer? Por eso te lo fuiste encima, güey Por eso te lo fuiste encima Porque te dije, el del Sol también ya se te fue Por eso me quieres poner a disposición Pues aquí estamos afuera del Sol de Puebla Si quieres ver la grabación Hay nuevamente otro abuso de autoridad Como siempre La policía siempre quiere tener la razón Están agrediendo a un joven Que le iban a quitar la placa El policía prepotentemente lo está agrediendo Sí, sí, sí El joven estaba haciendo un anuncio del Sol de Puebla Le avisa Le avisan que le están quitando la placa Y ahorita salimos y el policía lo está agrediendo Únicamente Únicamente es levantarle la infracción Más no estarlo golpeando Ahora dice que lo va a poner a disposición Ahora dice que lo va a poner a disposición Y solo por eso se puso Como se pone Levanta la infracción Vamos a estar pasando Te voy a pedir muchas gracias Bueno, son Que se supone Que se supone Unées Gracias.